¡Gracias! 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 ¡Control de bíceps! ¡Controlame el bíceps! ¡Corsiona tu una cadera y vamos! ¡Cuerpo, cuerpo, cabeza! ¡Tu huevo! ¡Control de bíceps! ¡Eso! ¡Respire! ¡Control de bíceps! ¡Muy bien Juan! ¡Ale pego! ¡Acuerda que estamos en una clase! ¡Estamos en una clase! ¡2, 2, 1... ¡2, 2, 1... ¡Ojo! ¡Ale pego! ¡ Baño! ¡Ale pego! ¡Ale pego! ¡Vaja boni ! ¡Bajá a los pones! ¡Ale pego! ¡Bajo, prego! ¡Bajo! 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 ¡Bajo ten, cuento deToEC Adriano! ¡Eso! ¡Control, dame el control! ¡Control! ¡Dame el control! ¡2, 2, 1! ¡Ojo! Por donde gire las caderas giro yo ¡Control de bíceps! ¡Control de bíceps! Me sigue castigando para moverte ¡Control de bíceps! ¡Mire, gire las caderas! ¡Mire las caderas! ¡Más pesada, más fuerte! ¡Lleva con los ganchos! ¡Control de bíceps! ¡Control de bíceps! ¡Vamos! ¡Mana para allá! ¡Dos, dos, uno con la izquierda! ¡Vamos entrenando absolutamente! ¡Absolutamente! ¡Venga ahí! ¡Duro, duro! ¡Eso! ¡Depa, venga! ¡Vamos Chiqui! ¡Vamos Chiqui! ¡Vamos! ¡Para eso el combate! ¡Pasa la cabeza, pasa la cabeza! ¡Para eso el piso! ¡Para eso el bíceps! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! No tiene nada ¡Ey! Eso, ¡eh! Eso. Círenlo, círenlo ahí. Golpe, golpe. Golpe. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Respira, Foto! ¡Respira! 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 ¡Vamos! ¡M萬as abiertas! ¡L哦! ¡LONGERSE! ¡Foto! ¡O views! ¡Respira. ¡ 에�'ll! ¡Esta es gran maíz! ¡El aparte en la papers! ¡Este es gran maíz! ¡El Colón! ¡El Colón! ¡Peyo! ¡Ale 5! ¡Estoy listo! ¡Peyo! 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 ¡Es mírante el aboguito para vos! ¡Está en los ganchos! ¡Peyo, pego, pues tú! Mírame cada broguita para vos! ¡Sea 내가 mucha! ¡Vamos! ¡Mando a la derecha a la derecha! 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 ¡Baila! ¡Baila Luz! ¡Baila Luz! ¡Baila Luz! ¡Baila Luz! ¡Baila Luz! ¡Ajá! ¡No! Por fuera, por fuera, por fuera. ¡Ya! ¡Cambio, mire! ¡Dire! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ságanla ahí! ¡Para que vaya! ¡Bloqueado! 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 ¡Blamo fuerte! ¡Blamo fuerte! ¡Blamo fuerte! ¡Blamo fuerte! ¡Blamo fuerte! ¡Blamo fuerte! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Postura del peco! 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 ¡Postura del peco!